La idea sería la siguiente La idea sería la siguiente Y ahora En la Con estos La cuarta, traste dos Tres Al aire Do Dos cero de la cuarta dos veces Ligado Do Si bemol Re Do Si bemol Y la Y la borrimos por tangos Ahora no me ha salido No me ha salido No me ha salido No, son video didácticos La gente Y todo eso No, son voy a tener que recurrir a como se llama